¡Tres, va! No me cambiarán, el punk no es una moda Si cambió de ropa, sigo siendo punk Yo soy punk, nadie me cambiará Yo soy punk, nadie me cambiará Si no tengo cresta, ni la ropa rota A mí no me importa, sigo siendo punk Yo soy punk, nadie me cambiará 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 Yo soy punk, nadie me cambiará